Atención. Procuraduría suspende al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por la feria virtual del 2020. La decisión se conoció este 25 de diciembre al inicio de la feria de Cali 2023. También fue suspendido el secretario de Educación, Jorge Darwin Lenin. En la tarde de este lunes, 25 de diciembre, se conoció la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender en primera instancia por cuatro meses al alcalde saliente de Cali, Jorge Iván Ospina, por la feria virtual 2020. Asimismo, el ente de control suspendió por nueve años al actual secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenin, por eventos relacionados con la feria virtual. Según informó el ente de control, el fallo en primera instancia se da por irregularidades del convenio por $11.955.020.000 para la realización de la feria virtual de Cali versión 63. Según la Procuraduría, se evidenció que el entonces secretario de Cultura no proyectó unos estudios previos serios, integrales y sustentados que justificaran la cuantía del bilateral suscrito con Confercali, dado que hizo el análisis de costos teniendo en cuenta los precios de ferias presenciales, a pesar de ser un evento virtual por las condiciones de aislamiento social. El ente de control, además, comprobó que como delegante, Ospina Gómez no realizó vigilancia, control y seguimiento sobre las actividades adelantadas por Lenin Mejía para determinar la cuantidad del futuro convenio, ni asumió la responsabilidad que le correspondía como ordenador natural del gasto, permitiendo con ello la realización de un proceso contractual contrario a derecho por parte de su delegado, el secretario de Cultura de Cali. La falta cometida por el mandatario fue calificada como grave y con culpa grave por omitir la vigilancia que debió ejercer, pues según la Procuraduría, tenía la posibilidad de pedir explicaciones para encauzar el actuar de sus subalternos hacia la consecución de los fines de la administración municipal. En cuanto a Lenin Mejía, el Ministerio Público consideró que cometió una falta gravísima a título de culpa gravísima por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento que le correspondía observar en su condición de suscriptor del convenio. Finalmente, el Ministerio Público señaló que contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la sala disciplinaria de juzgamiento de servidores públicos de elección popular. Es importante mencionar que José Darwin Lenis, actual secretario de Educación de Cali, en el año 2020 tenía el cargo de secretario de Cultura e hizo parte de la coordinación de la Feria Virtual. Por su parte, el concejal Juan Felipe Murguitio manifestó que, lastimosamente, los entes de control esperaron cinco días antes de terminar el año y la administración de Jorge Iván Ospina para tomar estas decisiones. Murguitio agregó que el fallo de la Procuraduría deja un buen precedente frente a las investigaciones culturas que deberá aprontar Jorge Iván Ospina. Y se vendrán más denuncias porque todo el detrimento del que fuimos víctimas los taleños fue bien documentado y se presentó en casi todas las dependencias de esta alcaldía. Habrá más denuncias. Hay varias investigaciones andando y una suspensión. Por un hecho del 2020 podemos esperar razonablemente otro tipo de medidas similares. Ojalá con más contundencia. Ante el fallo, José Darwin Lenis le dijo al país que desconocía oficialmente el fallo. Es muy extraño que me entere por este medio o redes sociales. Le pediré a mi apoderado que lo revise y procedamos a nuestra defensa a como haya lugar desde lo administrativo y jurídico porque siempre hemos actuado bien. No hay tacha en mi proceder y mi actual cotidiana. Soy un educador y no quiero pensar que las presiones políticas afecten la autonomía de los órganos de control para manchar los nombres de servidores públicos que como yo tenemos 30 años en la docencia sin ningún señalamiento o tipo de sanción. Con nuestro apoderado estoy seguro dejaremos en segunda instancia todo esclarecido, dijo Lenis.